Programa recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia aptos para todo público. Buenos días, por fin amados televidentes, lo que tanto habían esperado, mujeres virtuosas. Aquí estamos en vivo y directo a través de la señal Cariña TV por el número 26 de Intercable. Bueno, bienvenidos. Aquí los estábamos esperando para que vengan a disfrutar junto con nosotros de toda esta creatividad, todo este trabajo que vamos a estar realizando para ustedes con mucho cariño, con mucho amor, donde van a aprender a realizar muchísimas cosas. Vamos a sacarle provecho a esa maquinita que tenemos en nuestra casa, vamos a sacarle provecho a todos esos deseos que tenemos de aprender, que tenemos de hacer algo, ¿verdad? Para ayudarnos económicamente. Así que les invito a que no se aparten de su televisor, porque hoy vamos a estar aprendiendo a realizar una preciosa cenefa. Ya que viene la época decembrina y pues por costumbre empezamos a decorar nuestros hogares, pues entonces esta es una nueva idea que les traigo para que puedan trabajar. Aquí les traje hoy una cantidad de guías, como pueden observar, para aquellas amigas que están interesadas, ¿verdad? En realizar estos trabajos en su casa, en la comodidad de su hogar. Aquí tenemos las guías disponibles, la ensería de bebé, tenemos hamacas, cortinas, tenemos los puffs, tenemos los cojines, tenemos las que están de moda, las almohadas tipo peluche, que fueron las que traje hoy. Mira qué belleza. Esta es una almohada muy cómoda, la podemos soltar y se convierte en una preciosa almohada. Y si la cerramos, pues es un precioso peluche. Así que, bueno, no se lo pierdan, porque pronto los vamos a estar realizando aquí también en el programa. Acá tenemos varios modelos. La guía trae 10 modelos de peluches. Tenemos también los peluches para decorar los cuartos de los niños. Tenemos las guías de lencería de cuarto. En fin, una gran cantidad de cosas que ustedes van a aprender a realizar. Por supuesto, aquellas amigas que están interesadas en aprender con nuestros cursos, les recuerdo que este de peluches tipo almohada los vamos a estar realizando el día 18 de septiembre a la una de la tarde. ¿En dónde? En la avenida Francisco de Miranda, con calle 10 Sur, detrás de la bomba Texaco. Nuestra sede de mujeres virtuosas. En ese taller donde todas ustedes quieren aprender a realizar algo y allí se los enseñamos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar lápiz y papel, porque vamos a anotar estas medidas. Acá tenemos el patrón para realizar la cenefa. Como pueden observar, acá en la parte inferior vamos a trazar una medida de 60 centímetros en medidas reales. Acá en el ruedo. Luego, en este lateral vamos a ubicar lo que será el doblez de la tela. Y por este otro lateral, una medida de 1,20 centímetros. Y acá en la parte superior vamos a ubicar 10 centímetros. Una vez que tengamos nuestro patrón, vamos a tomar un cuadro de tela. El tipo de tela adecuado para realizar este modelo tiene que ser una tela ligera, suave, con caída, para que pueda apreciarse mucho mejor, tenga caída la onda. Vamos a colocar este cuadro de tela. Este cuadro debe medir unos 50 por unos 50 de ancho. Lo colocamos en forma de triángulo y esto es lo que nosotros llamamos un corte al sesgo. Colocamos el patrón sobre la tela. Como aquí pueden observar, el doblez que yo marqué en el patrón es precisamente lo que vamos a ubicar acá en el doblez de la tela. Procedemos a cortar nuestro patrón. Este tipo de cenefa nos cubre cada onda 50 centímetros de cortinero. Es decir, que si su ventana mide 1,50 metros, por ejemplo, deberíamos colocar 3 ondas. Si la ventana mide 2 metros, pudiéramos colocar 4 o 5 ondas preferiblemente cuando queramos trabajar en medidas impares, que es lo ideal para este modelo. Acá tenemos nuestra onda ya cortada. Retiramos el patrón. Y así de esta forma es que debe quedar una vez ya terminado en forma, digamos, de campana. Ahí lo pueden apreciar. Esta parte, que era la que me medía 60 centímetros, ¿verdad? Ya una vez completa nos debe de medir 1,20. Esta parte que nos mide 1,20 va a ser la parte del ruedo. Por lo tanto, acá vamos a colocar un rufle. Yo voy a trabajar con 3 ondas. Bueno, ahí está apareciendo en pantalla mi número de teléfono a través del cual usted va a enviar un mensaje de texto con su nombre, su número de teléfono, su número de cédula para participar en una rifa que vamos a estar realizando hoy. Les recuerdo a las amigas y a los amigos televidentes que todos los días en nuestro programa usted va a tener la opción de ganarse algún premio. Cada vez que nosotros nos presentemos acá, ustedes podrán participar enviando su nombre y su número de cédula para poder ganarse este precioso obsequio que vamos a realizar hoy, que va a ser la Cenefa. Bueno, para trabajar esta Cenefa que voy a realizar hoy, vamos a utilizar esta máquina que ustedes están viendo en pantalla. Esta es la llamada Overlock Brother 14U. Con tan solo esta máquina yo voy a realizar la Cenefa. No vamos a necesitar más nada. Tenemos esta máquina con múltiples funciones. Aquí en las amigas, en estos programas que vamos a estar realizando, les voy a enseñar a usar sus máquinas. Así que, por lo tanto, continúo invitándolas a que no se pierdan este programa todas las mañanas, de lunes a viernes, a partir de las 9. Vamos a colocar este prensatela para realizar lo que es el rufle. Acá ya tenemos unas tiras cortadas, las cuales son para el faralao. Entonces, tenemos un prensatela que tiene dos aberturas. Aquí me lo van a ponchar, ahí lo están viendo. En la abertura inferior, vamos a introducir lo que será la tela para el faralao. Y en la parte de abajo del pie es lo que vamos a introducir, la tela de nuestra Cenefa, que es a la que queremos colocarle el rufle. Por supuesto, este es un pie que lo podemos usar para múltiples funciones. Sencillamente, que en esta ocasión lo voy a usar para esto. Este es un pie que lo podemos usar para los manteles, la mantelería de festejo. Lo podemos usar también para hacer los cubrecamas, los juegos de baño. Tiene muchísimas funciones. A través de los programas les vamos a ir enseñando cómo usar todas estas herramientas. Para aquellas amigas que tienen ya una máquina como esta y no saben para qué se utilizan todos estos accesorios. Colocamos el prensatela en la máquina. Para nosotros colocar el rufle en la cortina, debemos usar cuatro hilos y dos agujas. Para que el rufle se nos vaya arruchando, vamos a colocar esta perilla inferior en el número 2.0. Aquí lo están viendo. Y la perilla superior la vamos a colocar en el número 3. ¿Qué es lo que me va a hacer esta máquina? Esta máquina, a medida que yo vaya cosiendo, automáticamente va a ir pegando el faralado y lo va a ir arruchando al mismo tiempo. Esto es lo bueno de esta máquina porque nos ahorra muchísimo trabajo. Entonces colocamos la pieza que va a ser el faralado. Luego colocamos la cenefa por la parte del ruedo, que es donde vamos a colocar el faralado. Y sencillamente procedemos a coser. Si nosotros queremos una costura un poco más ancha, para asegurar la costura, pues vamos a colocar este accesorio, que es una uñeta, para anchar más el espacio que nos va a quedar como sobrante. Y así asegurar mejor las dos piezas con las que estamos trabajando. Esto es algo opcional. Bueno, para los amigos que nos están sintonizando en este momento, les recuerdo que hoy vamos a estar rifando esta linda cenefa que voy a realizar en el programa. Y que usted puede participar tan solo con enviar su nombre y su número de cédula al número que están viendo en pantalla. Estamos totalmente en vivo. Para aquellas amigas, bueno, que nos preguntan por los cursos, les recuerdo que en Mujeres Virtuosas, allí, ubicados en la avenida Francisco de Miranda, detrás de la bomba Texaco, puedes obtener toda la información que desees. Y no tan solo para aprender a realizarla, porque de repente no tienes tiempo o sencillamente no te gusta coser, pero quieres mandar a realizar tus trabajos, ya sean unas lindas cortinas, lencerías, juegos de baño, todo lo que quieras mandar a realizar. Allá nosotros estamos a la orden para que te asesoremos sin ningún costo en la decoración de tus espacios. Aquí pueden ir observando a medida que voy cosiendo, fíjense cómo el faralao se va arruchando al mismo tiempo. Si me pudieran acercar un poquito, quiero que se vea qué bonita queda la costura. Un trabajo limpio, delicado, queda bien rematadito. Y mira, esto para las amigas que ya saben con ser, saben que esto es bastante fastidioso hacer este trabajo, porque tenemos que preparar el rufle primero, arrucharlo y luego colocarlo. Mientras que aquí estamos haciendo los tres pasos en uno, gracias a esta máquina tan estupenda, con la que podemos nosotros realizar trabajos de belleza y en muy poco tiempo. Bueno, mientras yo termino acá, me dicen que vamos a ir a un corte comercial, así que les invito, no se aparten de su televisor, porque al regreso vamos a estar viendo qué otras cosas podemos hacer. Muchas gracias. Muy bien, ya estamos de vuelta. Muy bien, ya estamos de vuelta nuevamente aquí, queridos amigos. Usted está viendo Mujeres Virtuosas. Aquí nosotros vamos a aprender a realizar muchísimas cosas. Esos peluchitos que estaban viendo al fondo, les comentaba que son parte de los modelos que vamos a estar realizando en un curso el día 18 de septiembre. Les recuerdo que si usted está interesado, debe dirigirse a la avenida Francisco de Miranda, con calle 10 Sur, detrás de la bomba Texaco, para reservar su cupo. Les recuerdo que van a ser 10 modelos de estos preciosos peluchitos tipo almohada. Son unas almohaditas muy cómodas para viajar, para acostar a los bebés, para ver televisión, para darle pecho a nuestros bebés, etc. Ellas traen estos preciosos botones, los cuales cerramos y se convierte en un decorativo peluche para nuestro dormitorio de nuestros niños. Bueno, aquí estamos con la cenefa. Ya colocamos el rufle. Ahora vamos a hacer el remate del faralao en la orilla. Ahí lo están viendo. Las personas que preguntan qué tipo de tela es esta, esto se llama raso dublín. Esto lo consigues en cualquier sitio donde venden las telas. Es una tela especial para cortinas, con mucha caída, un peso muy ligero. Bueno, ahora vamos de nuevo a nuestra máquina. Como ahora vamos a realizar otra función, ya no necesitamos el pie para colocar el faralao. Retiramos este prensatelas y vamos a colocar nuestro prensatelas para coser lo que llamaremos en esta ocasión overlock rollito. Este overlock rollito se caracteriza por una costura muy delicada, especialmente utilizada para rematar los bordes de las telas. Ya sean las cortinas, ya sean los rufles de los juegos de baño, los vestidos de fiesta. La utilizamos mucho también para hacer lo que llamamos las pijamas, los trajes de baño. Como les vengo diciendo, usted no se puede perder este programa porque aquí usted va a aprender a realizar muchísimas cosas que si antes no sabía o si tenía alguna duda, pues aquí se las vamos a aclarar. Les recuerdo que ahí está el número en pantalla, pueden participar por la rifa de esta hermosa cenefa con tan solo enviar su nombre y su número de cédula. También si quieres dejar algún comentario, quieres comentarnos algo, quieres saludar, estamos aquí para eso. Así que envía tus mensajes. Retiramos una aguja que sería la del lado de afuera y uno de los hilos, porque para realizar el overlock rollito solamente vamos a trabajar con tres hilos y una sola aguja. En este caso, acá en la perilla, en la perilla inferior, ok, por donde estamos, aquí estamos. En la perilla inferior lo voy a colocar en 1.0, anteriormente para hacer el rufle lo coloqué en 2.0, ahora lo vamos a colocar en 1.0. Y aquí en la parte superior, que fue cuando hicimos el rufle, lo colocamos en tres, entonces ahora lo vamos a colocar en R, que es el indicativo para el overlock rollito. Entonces procedemos, también si es de nuestro agrado, podemos retirar la uñeta, ya que el overlock rollito debemos hacerlo en una costura bastante fina, bastante delgada, no necesitamos la uñeta. Entonces vamos a, digamos, rematar lo que sería la orilla de nuestro faralao. Les recuerdo a las amigas que este modelo de cenefa que estoy realizando se llama globo entubado. La magia de esta cenefa es que son tres ondas las que yo voy a unir, en este caso, cada una me cubre 50 centímetros de cortinero. La forma de unir esta cenefa, ella nos va a quedar una entrelazada con la otra. Para nosotros hacer este modelo en forma tradicional, deberíamos utilizar dos cortineros para poderla instalar en nuestra cortina. Pero sin embargo, con esta técnica que les voy a dar hoy, usted tan solo va a necesitar un cortinero. Por eso se llama globo entubado, porque la forma de instalarla nos va a quedar de esta manera. Necesitando únicamente un solo tubo, igualmente las ondas nos van a quedar intercaladas. Estamos entonces realizando el overlock rollito en la orilla del faralao, en una de las ondas que vamos a utilizar. Esta máquina también tiene cuchilla, por lo tanto, ella nos va cortando el exceso, esos hilitos que nos van sobrando. Ella nos va retirando todo este material. Las personas que preguntan por esta máquina de coser, les recuerdo que en Mujeres Virtuosas, nosotros te asesoramos. Tú puedes allá adquirir estas máquinas y nosotros te enseñamos cómo utilizarlas. Bueno, ya tenemos lo que sería el overlock rollito listo. Entonces, ahora vamos a proceder a armar las tres ondas. Aquí es donde está el secreto. Vamos a colocar la onda que nos va a quedar en el centro. La vamos a colocar con el derecho mirando hacia arriba. Con el derecho de la tela mirando hacia arriba. Luego, vamos a tomar otra de las ondas igual a esta y la vamos a colocar con el derecho de la tela mirando hacia abajo. Aquí voy a invertir el ruedo. Si en la onda del centro tengo el ruedo para este lado, entonces, en la onda lateral lo vamos a colocar al lado contrario. Y así sucesivamente vamos a ir armando nuestra cenefa. Aquí tenemos las tres ondas. Las dos de los laterales con el ruedo mirando hacia arriba. Ahí lo pueden ver. Y la del centro con el ruedo mirando hacia abajo. Tenemos el derecho de la tela de la onda del centro mirando hacia arriba y las dos ondas laterales con el ruedo mirando hacia abajo. Vamos entonces a proceder a unir estas tres ondas. Vamos primero a colocarle alfileres. Recuerden que esto está cortado al sesgo. Las ondas tenemos que cortarlas al sesgo para que ellas tengan mejor caída. Por lo tanto, a la hora de empatarlas, yo les recomiendo que tengan mucha precaución. No vayan a estirar mucho la tela porque podemos colear la tela y entonces las ondas van a perder su forma. Bueno, les recuerdo a las amigas, a los amigos que nos están viendo, que pueden participar por la rifa de esta preciosa cenefa que estoy realizando hoy. Enviando tan solo su nombre y su número de cédula al mensaje, al número de teléfono que están viendo en pantalla. Pueden enviar un mensaje y al final del programa vamos a estar haciendo la rifa, así que no se pueden apartar de allí. Para las personas que preguntan si no tenemos los cursos de cenefa, por supuesto que sí. Para el 19 de septiembre vamos a estar comenzando un curso donde usted aprenderá a realizar 12 modelos de cenefa. En este curso nosotros les entregamos su guía, sus patrones y uno de los modelos que vamos a estar dando es este que estoy realizando hoy acá en pantalla. Ok, ya tenemos empatado esto con alfiler, vamos a proceder a unirlos entonces con nuestra máquina de coser. Fíjense que solamente estoy utilizando la overlock. No he tenido necesidad de usar otro tipo de máquina. Por eso es que esta máquina es fabulosísima, porque con ella yo puedo hacer todo el trabajo en una sola cosa. Entonces vamos a unir estas tres ondas. Les recuerdo que esta cenefa se llama globo entubado y cada onda nos cubre 50 centímetros de cortinero. Bueno, debemos utilizar un tipo de tela ligera, con caída. Y esta cenefa nos va a quedar entrelazada para colocarla en un solo tubo. Bueno, amigos, aquellos que quieran participar, enviando sus saludos, enviando un mensaje. Aquí tenemos los números en pantalla, puedes participar. Te recuerdo que nos puedes encontrar para mayor información, para alguna duda, en la avenida Francisco de Miranda, con calle 10 Sur, detrás de la bomba Texaco, acá en el Tigre. Ya estamos terminando por aquí. Ya tenemos las tres ondas unidas. Ahora, van a ver, vamos a proceder también a colocarle lo que sería una tira para el paso del cortinero. Lo que nosotros llamamos jareta. Acá tenemos las tres ondas unidas. Ahí lo pueden ver, pueden ver las costuras. Luego, vamos a tomar entonces una tira. Vamos a realizarle también overlock en la orilla para rematarlo. Y procedemos entonces a doblar esta tira y la vamos a colocar. ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos a colocar esta tira? Bueno, vamos a ubicarnos en cualquiera de los dos extremos de la cenefa, en una de las puntas. Y voy a proceder a colocarla. Me voy a venir por donde mismo me indica la cenefa. Aquí nosotros no nos vamos a complicar. Luego me encuentro con la unión. Cuando me encuentre con la unión, allí mismo vamos a ir cogiendo la jareta. Esto es como un laberinto. A medida que usted va colocando las aretas, la misma cenefa le va a ir indicando por dónde vamos a colocarla. Entonces procedemos. Fíjese que todo lo he hecho única y exclusivamente con esta máquina, la Overlock Brother 14U. Es una estupenda máquina. Con ella no solamente vamos a realizar la cenefa, este trabajo que estoy realizando hoy, sino que con esta máquina usted puede realizar solamente con usarla a ella. Puedes realizar la ropa de bebé, ropa deportiva, pijamas, traje de baño, ropa íntima. Y este accesorio que les mostré hoy, que es el que pega los rufles, no es el único que ella trae, por supuesto. Trae otros más, con los que ustedes van a aprender a realizar sus labores de calidad en muy corto tiempo. Las personas que nos están preguntando si también tenemos a la venta las guías de cortinas y cenefas y sus patrones, sí. Todo eso, todo eso está disponible para que usted, si desea trabajar en la comodidad de su hogar, pueda hacerlo. Bueno, me dicen por ahí que tenemos que ir un momentico a un breve corte comercial. No se aparten de su televisor, que ya nosotros regresamos para terminar de hacer la cenefa. Bueno, amigos, aquí estamos de vuelta nuevamente. Mucha mensajería de texto, de verdad que me contenta, me place enormemente que ustedes puedan participar a través de sus mensajes de texto. Bueno, para las personas que estaban pidiendo que mostrara la guía de las cortinas y cenefas, esta es una de las tantas guías que tenemos allá de cortinas y cenefas. Recuerdo que todas estas guías están a la venta con sus patrones incluidos. Y si usted lo que quiere es hacer su curso, pues puede dirigirse hasta la avenida Francisco de Miranda, detrás de la bomba Texaco, que allí gustosamente le podremos dar toda la información que necesita. Bueno, voy a aprovechar el espacio para leer unos mensajitos que tenemos por acá. Dice, buenos días, tu programa me encanta, felicitaciones, muchas gracias. Esa es la idea, que puedan aprender muchas cosas y que les guste. Buenos días, Yurwani, tu programa me encanta y me gustaría aprender más de costura. Ok, bueno, les recuerdo también que ustedes pueden enviar sus sugerencias a través de sus mensajes de texto. Por ejemplo, Yurwani, nos gustaría que nos enseñaras a hacer una pijama. Yurwani, nos gustaría que nos enseñaras a hacer un juego de baño, etc. Para eso estoy aquí, todo lo que ustedes quieran aprender, nosotros a través de estas pantallas, se los vamos a enseñar gustosamente. Y también dice, ¿y cómo hago para obtener esas máquinas? Bueno, les recuerdo que se pueden dirigir a la avenida Francisco de Miranda y allí le podremos dar toda la información, no solo de esta, cualquier otra que usted desee obtener, cualquier otra que usted necesite. Buenos días, amiga Yurwani, mil felicitaciones por sus cursos. Continúa así, soy Sandra de Saudín. Ay, muchísimas gracias, señora Sandra, le envío un besote, muchas gracias. Yo sé que muchas de mis alumnas me están viendo, gracias por ese apoyo. De verdad que bueno, que Dios me los bendiga a todos. Pero en especial, quiero aprovechar este breve momento que me voy a robar para darle las gracias a este canal por haberme abierto sus puertas. Gracias a todos los muchachos que están aquí apoyándome, los camarógrafos, el máster, todos. De verdad que bueno, espero que hagamos un buen equipo. Vamos a continuar acá. Continuamos colocando lo que es la jareta y la crestilla en la cenefa. Y les recuerdo también a aquellas amigas que se consideran virtuosas con sus manos, que quieren mostrar sus habilidades aquí en este programa, que te puedes comunicar a través de mi número telefónico para que nosotras podamos compartir tus conocimientos aquí a través de estas pantallas. Así que las puertas están abiertas no solo para mí, sino para toda aquella mujer virtuosa que quiera transmitir sus conocimientos. Aquí ya estamos terminando de colocar la jareta y ya esto va a estar casi listo. Ya ustedes podrán ver que es fácil es hacer esta cenefa y que es rápido. Gracias a esta máquina que nos facilita el trabajo en tiempo récord. Bueno, ya por aquí terminamos con nuestra máquina. Les quiero mostrar para que puedan apreciar mejor por dónde es que yo les estaba indicando que tenemos que colocar la jareta y la crestilla. Aquí ya lo pueden ver, ya la tenemos colocada. Comenzamos desde acá, uno de los extremos. Ahí lo están viendo. Continuamos por acá exactamente en la unión de las dos ondas y así sucesivamente. Aquí tenemos la otra unión y aquí finalizamos. Entonces, ahora lo que nos queda es sencillamente colocarla en el cortinero. Les recuerdo que ustedes están participando por la rifa de esta cenefa a través de su mensaje de texto por el 0424-874-8029. Vamos a estar rifando esta preciosa cenefa el día de hoy a nuestros queridos televidentes. Bueno, hay mucho suspenso aquí en el canal porque todos se la quieren ganar. Vamos a ver quién va a ser el afortunado. Aquí sencillamente tenemos que distribuir la cantidad del arruchado uniformemente, que todo nos quede parejo, de la misma medida. Vamos a colocar aquí un alfilercito para que no se nos vaya a salir la cenefa. Esto era de lo que yo les hablaba. Tenemos tres globos entrelazados en un solo tubo. Esta es la magia de este modelo. Si lo hubiéramos hecho de la forma tradicional, usted hubiera tenido que colocar dos tubos para poder instalar la cenefa, pero de esta manera estamos ahorrando espacio, dinero y tiempo. Así que, bueno, pueden enviar su mensaje porque ya estamos terminando, ya está finalizando el programa. Bueno, las amigas, los amigos que están preguntando por las guías. Aquí tenemos, por ejemplo, la de lencería de cuarto, en la que usted podrá aprender a realizar preciosos juegos de sábana, edredones, etc. Unas guías muy didácticas para que puedas realizar en la comodidad de tu hogar. Acá tenemos la de los peluches también. 25 modelos de peluches con sus patrones incluidos. Todas estas guías elaboradas de mi propia mano, con mucho amor y mucho cariño, pensando en todas estas amigas que yo sé que se dedican a realizar labores extras para ayudarse un poco en su economía. Si lo que quieres es también obsequiar algo, pues aquí tenemos un detalle muy precioso. Así que ya sea que hagas para regalar o para vender, aquí tienes bastantes opciones. Esta es la guía de los peluches tipo almohada que fueron los que traje hoy, que usted podrá realizar el curso, si así lo desea, el día 18 de septiembre. Ya usted puede desde ya comenzar a reservar su cupo. En este curso usted tendrá incluido la guía, los patrones y los materiales para realizar estos preciosos peluches. Les recuerdo que son 10 modelos. Acá tenemos también una guía de cojines. Tenemos la guía de los puffs. Estos preciosos puffs que están muy de moda, son muy cómodos para ver la televisión. Esta guía nos trae 21 modelos de puffs con sus patrones incluidos. Son unos sillones bastante cómodos para ver la tele. Tenemos también la guía de lencería de bebé. Aquellas amigas que están esperando su ansiado bebé. Aquí tienen todas las ideas para decorar y realizar un ajuar completo de 20 piezas. Tienen también todas sus instrucciones, sus indicaciones, sus patrones, todo detallado. Y tenemos también la de hamacas. Aquí la pueden mirar. Son 10 modelos de hamacas. La guía con sus patrones incluidos. Todo esto que les estoy mostrando también lo damos en cursos allá en Mujeres Virtuosas. Así que cualquier información. Y por supuesto, si no quieres hacerlo porque no tienes tiempo, o sencillamente este no es tu ramo, pues nosotros lo hacemos por ti. Tú puedes llegarte hasta allá y decirnos qué es lo que necesitas, qué es lo que deseas. Y nosotros gustosamente te ayudamos. Acá tenemos también unos patrones que son para hacer las cazaveras. Tenemos 5 modelos diferentes en los cuales podemos guardar no solo el cazaver, también puede ser el pan, podemos guardar bolsas, etc. Y tenemos también los patrones para los juegos de baño. Aquellas amigas que se dedican en su hogar a realizar estas labores, pues aquí tenemos 4 modelos diferentes para decorar nuestros dormitorios. Bueno, vamos a ver qué otro mensaje tienen por allí. Si ya vamos a estar participando, vamos a estar haciendo la rifa del día de hoy. 04-24-874-8029 Felicitaciones, está hermosa la Cenefa. Muy buen programa. Mabel Quiroz, felicitaciones. Bueno, muchas gracias Mabel. De verdad que, como les dije, este programa es para ustedes y no solamente yo voy a estar aquí. Si usted también se considera una mujer virtuosa y quiere participar en este programa, pues comuníquese a través de 04-24-874-8029 para que nosotros podamos cederle un espacio. Bueno, aquí tenemos la Cenefa. Vamos a ver quién va a ser el feliz ganador. Pase por acá nuestra querida modelo del día de hoy. La mano inocente. Acá están todos los nombres de las personas que están participando. Así que bueno, revuelva la manito. Vamos a ver qué número sale. Muchísima suerte a todos. Ok, tenemos el número 13. Por dónde me coloco, dónde me enfocan, aquí está. El número 13. Ahora vamos a ver quién es el número 13 acá en la hoja para que los amigos lo puedan ver. El número 13 donde tengo el dedito, la señora o señorita. Bueno, querida amiga Yesenia, puedes estar pasando esta misma tarde por la avenida Francisco de Miranda con calle 10 Sur detrás de la bomba Texaco retirando tu obsequio. Muchísimas gracias, Yesenia Romero. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este programa. Sigan participando porque ahora es que vienen muchísimos premios para nuestros amados televidentes que nos abren una ventana en su hogar para nosotros transmitir todos estos conocimientos. Se les quiere muchísimo. Los esperamos en una próxima edición. Recuerde que vamos a estar de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. No se lo pueden perder y no se aparten de allí porque la próxima edición vamos a tener algo muy importante, muy interesante donde usted va a aprender a realizar para una niña en su hogar. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.